si te preguntara si existe el amor para toda la vida que me dirías sea cual sea tu respuesta para entender si el amor de pareja puede durar toda la vida tenemos que hablar primero de las etapas del amor y entenderlas vamos a meternos de lleno en esta pregunta tan compleja profunda y que tantas dudas genera te acompañas pero antes de ir al vídeo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para enterarte de más vídeos como éste da clic en la campanita y compartí este vídeo con quien te parezca que puede resultarle interesante ahora sí volvamos a nuestra pregunta de hoy existe el amor para toda la vida sí y no dos posibilidades igual de probables pero cómo es esto veamos exigirle al amor que dure toda la vida es una muestra de inseguridad que da cuenta de que no sabemos cómo funciona el amor el amor no se puede asegurar como cuando pagamos el seguro del auto no funciona bajo las mismas leyes el amor de pareja que dura toda la vida es una sorpresa nadie puede afirmarlo al 100% pero si puede durar toda una vida esto es un hecho vemos parejas que hace 50 años que están juntas están felices y se volverían a elegir de qué depende entonces depende de cómo transitemos cada etapa de la relación hay diferentes etapas en el amor de pareja etapa 1 enamoramiento fase de locura compartida la luna de miel todo gira en relación a la otra persona sentimos fuertes agujeros en el estómago repentinos mariposas en la panza de sólo pensar en la persona de la cual estamos enamorados se nos acelera el corazón si nos envía un mensaje o si escuchamos hablar de él o ella euforia cuando todo va bien desesperanza terrible cuando algo va mal aparece la obsesión pensás todo el día en esa persona qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos hay una borrachera cerebral dicen los neurocientíficos nuestro cerebro está borracho de amor esta química del amor hace que distorsionemos la imagen de la otra persona que la idealicemos si en esta primera etapa del amor escaneamos al cerebro de una persona veríamos que la parte que está detrás de nuestra frente llamada corteza frontal está inactiva esta parte del cerebro es el centro de las funciones ejecutivas el juicio crítico la planificación y la lógica durante este período del amor todos esos procesos se anulan por completo que la actividad de ese área del cerebro baje se traduce en una interrupción del juicio crítico una relajación de los criterios racionales con los que juzgamos a las otras personas por eso se dice que el amor es ciego porque esta primera etapa del amor hace que no veamos los defectos de la persona ni los peligros que puede tener meternos en esa relación no existe el espera un momento está casado y no quiere formar una pareja con vos o vive a diez mil kilómetros y se va a ir va a ser solo un amor de corta duración y vos buscas algo estable tu cerebro supera esas barreras diciendo ay qué lindo que es es tan buena persona tenemos una relación tan increíble qué lindo que besa y entonces avanza por esto es que los neurocientíficos recomiendan que no tomes ninguna decisión como mudarte con esa persona o casarte hasta pasados los seis meses de relación que es cuando la borrachera cerebral cesa etapa 2 se da paso al conocimiento más profundo e íntimo descubrimos las diferencias entre ambas personas aparece todo aquello que no nos gusta tanto de la otra persona la desilusión necesaria empezamos a desidealizar también aparece la confianza la seguridad del cariño nos convertimos en amigos según la neurobióloga helen fischer esta etapa inicia aproximadamente a los 17 meses de relación se activa ahí el circuito cerebral del apego un dato de color es que los anuarios demográficos de la onu afirman que cuanto más tarde te cases o te comprometas más probabilidades tiene tu pareja de perdurar esto puede ser porque en este largo periodo de precompromiso conoces mucho sobre vos mismo y sobre tu pareja entonces cuando te casas o comprometes ya sabes exactamente qué es lo que querés qué cosas están permitidas y cuáles no y elegís en base a eso etapa 3 convivencia aquí se dan tres movimientos uno realmente conocemos a la otra persona dos esa persona realmente nos conoce a nosotros y tres nosotros nos conocemos a nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras costumbres rutinas y se ponen en juego nuestras habilidades para adaptarnos el uno al otro se decide compartir la vida la actividad sexual suele descender debido a la rutina y a las responsabilidades el objetivo acá es construir un espacio común en el que ambos estemos cómodos a base de acuerdos y negociaciones etapa 4 auto afirmación tras un tiempo de desear compartirlo todo surgen las necesidades individuales necesitamos recuperar algo de nuestra individualidad es el momento de empezar a hacer actividades por separado pueden surgir conflictos debido a crisis personales no resueltas es como un reencuentro con uno mismo después de haber estado toda una temporada centrada en la otra persona y en la relación de pareja es el momento de retomar hobbies personales que quizás no tienen por qué gustarle a nuestra pareja y eso está bien si podemos tolerar este encuentro de cada uno consigo mismo la relación va a madurar y vamos a poder nutrir desde la individualidad al espacio común etapa 6 adaptación ya tenemos una base sólida y fuerte para construir desde ahí esta estructura nos permite sostener cualquier situación compleja que la vida presenta somos un equipo es un momento de consolidación o de ruptura puede ser una etapa de reencuentro puede que volvamos a centrarnos en la pareja para compartir nuevos proyectos como fue en el principio de la relación sin importar la etapa en la que estés lo importante es que desees estar ahí que la otra persona te nutra y contribuya a tu bienestar la pareja es un desafío cotidiano hay que trabajar todos los días no se encuentra y se sostiene por arte de magia tiene sentido únicamente si la vida es más linda con esa persona al lado la vida es demasiado breve para quedarnos en vínculos que no nos hacen brillar que nos sacan lo mejor de nosotros solamente porque firmamos un papel de casamiento o porque tuvimos hijos en común si estamos mejor solos solas seguir estando en pareja no tiene sentido alguno las parejas que duran en el tiempo y atraviesan todas las etapas del amor son aquellas que sienten que estar con la otra persona hace de su vida algo hermoso y aprenden a resolver los conflictos y peleas cotidianas para ir evolucionando juntos en cada una de las etapas si querés adentrarte más en temáticas de relaciones de pareja cómo atravesar una ruptura cómo lidiar con la infidelidad cómo negociar para generar relaciones saludables cómo lidiar con la dependencia emocional entre tantas otras cosas te recomiendo que vayas a escuchar el podcast psicología al desnudo en él profundizamos muchísimo más en todos estos temas te dejo el link aquí abajo en la descripción del vídeo y vos sabés identificar en qué etapa del amor de pareja estás contame en los comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal para ver siempre que salga un nuevo vídeo como este un nuevo vídeo como este